Continuamos en noticias al punto es momento de hacer un viaje internacional conocemos cómo anda el mundo inmediatamente pasamos con las informaciones vamos a Colombia en Bogotá donde al menos 120 soldados de ese país de Sudamérica llevan dos días sin poder salir de un cuartel militar en la frontera con Venezuela cercados por campesinos cocaleros que se oponen a la erradicación del narcocultivo informó el ejército las tropas cumplían trabajos de erradicación de cultivos ilícitos un en tribu departamento del norte de Santander cuando fueron sorprendidos por cultivadores de hoja de coca que las obligaron a replegarse en la base militar detalló el alto mando en un comunicado según se informó son por lo menos 120 soldados que permanecen inmovilizados en el batallón caño indio desde el pasado 7 de mayo el general Omar Sepúlveda denunció como una retención ilegal la acción contra sus hombres a los que se les cortó el suministro de agua y de la luz han sido secuestrados por más de 300 campesinos cocaleros empleando piedras y palos denunció el oficial en un video han hecho que las tropas queden concertadas y no tengan movilidad en el área general de la base militar y nos quedamos ahí cerca en Venezuela cinco adolescentes y la directora de un plantel fueron imputados en ese país del sur de América por acoso escolar según informó el fiscal general que contó 74 casos en esa materia en lo que va de año hemos comenzado a judicializar aquellos casos que hemos conocido en redes sociales donde se producen daños físicos y emocionales a niños a niños y adolescentes así como a personas con condiciones especiales dijo el fiscal Tarek William Saab en una alocución en televisión en lo que va de año 2022 de enero a abril hemos registrado 74 años 74 casos más bien que estamos procesando en este momento vinculados a acoso escolar afirmó el fiscal en Estados Unidos allí superó el millón de muertos por COVID-19 según anunció este jueves la Casa Blanca en momentos en que el país quiere pasar la página pese a un aumento de casos desde hace un mes hoy alcanzamos un trágico hito un millón de vidas estadounidenses perdidas por COVID-19 dijo el presidente Joe Biden en un comunicado en el que pidió mantenerse vigilantes frente a la pandemia todo es posible para salvar vidas dijo el mandatario un millón de sillas vacías en torno a la mesa del comedor dijo Biden cada una es una pérdida irreemplazable cada una dejando atrás de una familia una comunidad y una nación cambiada para siempre Biden intervendrá en el día de hoy en una cumbre mundial virtual sobre el COVID que buscará redoblar la cooperación internacional contra el virus según un alto funcionario estadounidense absurdo frustrante es una situación estresante inimaginable para muchos padres es lo que dicen algunos que están sufriendo el alto costo de la leche en polvo para bebés y la escasez que está afectando Estados Unidos apenas nació mi bebé noté que había un problema y la semana que viene cumplirá siete meses cuenta Sarah Khan afectada por esta situación esta madre describe su carrera de obstáculos para encontrar unas cajas de leche en polvo su angustia ante los anaqueles vacíos de las farmacias y los supermercados ya sea en Washington donde ya vive o en sus alrededores hasta ahora ha dependido de amigos y familiares quienes le han enviado cajas de leche cada vez que encontraban una desde Boston o desde Nueva York o Baltimore es absurdo continúa recordando la situación realmente se deterioró cuando el 17 de febrero tras la muerte de dos bebés Abbot anunció la retirada voluntaria de su planta de Michigan de sus leches en polvo entre ellas Similac utilizada por millones de familias estadounidenses y de 1.213 kilómetros a 2.552 más del doble así se incrementará la frontera de Rusia con la OTAN cuando Finlandia se integre a la alianza algo que parece ya inevitable después de que el presidente finlandés el conservador Sauli Ministro y la primera ministra también de ese país la socialdemócrata Sanna Marin hayan anunciado oficialmente que Finlandia va a solicitar su adhesión sin demora a la alianza atlántica nuestra entrada en la organización reforzará la seguridad de Finlandia afirman ambos mandatarios en un comunicado de prensa conjunto como miembro de la OTAN Finlandia reforzará toda la alianza de defensa solicitaremos nuestro ingreso con carácter de urgencia esto ya como represión o como también rechazo a la invasión hecha por parte de Rusia a Ucrania se va poniendo esto cada vez más difícil a pesar de una invasión un encuentro bélico que sucediera iniciar oficialmente de esta manera el pasado 24 de febrero y a estas alturas no sabemos cuándo terminaría agradecidos de su fiel compañía y sintonía nosotros hemos cumplido en el día de hoy con nuestro compromiso mañana cumpliremos nuevamente a partir de esta hora como siempre a través del Luna TV Canal 53 en Noticias al Punto siga con nosotros en sintonía nos vemos en la próxima a